Más de mil personas han sobrevivido a la ruta que conecta África Occidental con Lanzarote en lo que va de año. La isla más oriental de Canarias es la tercera donde se han producido más llegadas de pateras solo por detrás de Gran Canaria y Tenerife. Lanzarote bate además otro peligroso récord. Es la isla donde más embarcaciones llegan a costa por sus propios medios. En junio, el pueblo de Órsula volvió a ser escenario de una tragedia. Cuatro personas murieron en la orilla después del naufragio de una lancha neumática.